Nos vamos a meter con algo que, bueno, está haciendo que el mundo sea cada día más complicado, está haciendo que el mundo se enlute. Estamos viviendo un momento en un mundo complicado y obviamente lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Israel, nos tiene muy atentos y estamos realmente viendo imágenes que nos hacen sufrir, nos hacen preguntar hasta dónde llegará todo esto. Y como siempre decimos, nosotros tratamos de convocar a la gente que nos pueda dar una mano para entender y para poder sacar un poquito, o poder echar un poquito de luz sobre lo que está ocurriendo. En ese sentido, estamos conectados con Fabián Calle, que es analista internacional. Fabián, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muy bien, buenos días. Primero, bueno, disculpas porque sé que estuviste esperando un ratito, pero bueno, estábamos con otro entrevistado. Ningún problema, soy fanático del rugby, así que... Ah, bueno, muy bien. Lo disfruté, lo disfruté. Muy bien, te agradezco mucho, Fabián. Bueno, nada, estamos viendo imágenes, sinceramente, que para aquellos que... A ver, hay que decirlo, tocamos un poco de oídos como analistas internacionales y conocemos en gran parte los títulos de lo que viene ocurriendo y los títulos de la historia y los títulos de, qué sé yo, de Yom Kippur para acá, uno sabe que la cosa no viene bien. Desde el 48, cuando se independizó, también sabe que la cosa no viene bien. Siempre se habla del Medio Oriente, siempre se habla de ese punto álgido del planeta, ¿no? Estamos viviendo y estamos viendo imágenes a partir de... Después del ataque de Hamas en Israel, que nos están... Nada, nos dan mucho pesimismo sobre lo que puede llegar a venir ahora. Estamos... Se está esperando ahora que retirara a la gente para una posible represalia de Israel. Bueno, ¿cómo estás viviendo este tema y qué esperás de lo que pueda suceder? Bueno, esto claramente es una guerra indirecta entre Irán e Israel. Claro. Irán está enfrentando problemas domésticos, serios, económicos. Se está enfrentando una juventud que la amplia mayoría de su país es un país con una tasa de natalidad muy alta y la juventud que no se siente muy identificada con el conservadurismo ultra-religioso de los ayatolas. Y eso genera cíclicas manifestaciones, agitaciones. La última fue cuando asesinaron a esta chica que se negó a usar el Shador. Y por otro lado, a nivel geopolítico, Irán está muy complicado. Dos de sus históricos enemigos están moviéndose fuertemente en la geopolítica de manera muy exitosa. Que Turquía, que le está comiendo aliados y... Bueno, de hecho, el aliado de Turquía, Azerbaiyán, derrotó a un aliado de Irán como es Armenia. Y está avanzando en todo lo que se llama el mundo turcomano, que es un mundo que afecta a los rusos y a los iraníes. Y por otro lado, el acercamiento de todos los países sunitas, árabes, petroleros, a Israel bajo el llamado acuerdo de Abram, digamos. Y el último que faltaba, la frutilla del postre, era Arabia Saudita, que estaba en ese proceso ya de firmarlo próximamente. Más los problemas que tiene Rusia, que es un aliado de Irán en Ucrania. La invasión de una semana se transformó en una pesadilla de dos años. Bueno, tuvo que patear el tablero, lo pateó. Va a sacrificar a Hamas. La estructura militar va a ser aniquilada en los próximos meses. Y bueno, pateó el hormiguero y va a tratar de que las hormigas afecten más a Israel que Irán. Pero es un juego abierto porque esta idea de que Israel se va a limitar nada más que a castigar a los títeres de Irán, está por verse. Claro. Me quedo con eso de pateó el hormiguero. Es una buena definición. Te hago una pregunta que, a ver, yo lo analizo casi de costado, te soy sincero y por eso te llamamos. Pero digo, yo recuerdo que en su momento se hablaba que, por ejemplo, Estados Unidos en septiembre de 2011, 2001, perdón, el 11 de septiembre de 2001, había tenido indicios, si se quiere, pero que no le había dado la relevancia que merecía esos indicios sobre un eventual ataque terrorista. Ahora también se escuchó por ahí que las Fuerzas Armadas israelíes también, de alguna manera, tenían novedades o noticias, o algunos indicios de porcibles sorpresas así en el sur, ¿no? Pero que tampoco le dieron importancia. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? ¿Estuvo medio distraída Israel en su lado sur para que esto ocurra? A ver, siempre pasa, ¿no? Digamos, con el diario del lunes, todo más claro. Sí, es más fácil, obviamente. El 11 de septiembre había indicios que había que juntar el rompecabezas, pero las inercias institucionales siempre preparan a los Estados para estar muy bien preparados por los problemas que ya pasaron, no los que vienen. Bueno, por eso son las sorpresas estratégicas. Después de que pasan las sorpresas, se acomodan las fichas y durante un tiempo prolongado uno anticipa bien las cosas y después vuelven las sorpresas. La última gran sorpresa de Israel fue hace 50 años, en el 73. Sí. Después de la guerra de Yom Kippur. Hubo dos, al menos dos casos de mandos militares que advirtieron al poder político. Un poder político que estaba muy latinoamericano y casi argentinizado, ¿no? Mirá. Con un Netanyahu preocupado por el poder judicial. Sí, sí, sí. Problemas judiciales. Era casi una telenovela de los diarios argentinos. Tal cual. Me imagino que cuando termine esto Netanyahu va a tener su... Netanyahu es un muerto político. Sí, ¿no? Está en el cargo porque los poderes permanentes de Israel saben que no pueden provocar una crisis de gabinete. No, no, tal cual. Tal cual. Ahora tienen que unirse ante lo que pase y después verán. Me imagino que en eso serán prolijos. Exactamente. Pero... Y lo que te decía es que... Hubo señales, también hubo alguna advertencia no específica de Egipto, que es socio de Israel en el tema de la seguridad en el sur, pero en la estructura de pensamiento y de seguridad de Israel, el frente complicado era el norte, Líbano, Cisjordania... Pero no sentís que estuvieron... A ver, uno, insisto, tocando de ego, uno sabía que jamás estaba transformándose de... Estaba pasando de ser, capaz que lo digo mal, de un grupo básicamente terrorista, con pequeños mojones, pequeñas células, y de a poco se iba transformando, si se quiere en lo que es hoy, es una milicia, que me parece que eso se percibía. Yo creo que... Vos coincidís, ¿no? Con el diario de lunes es más fácil. No, milicia, Israel sabe que jamás su instrumento de ataque eran células chicas, usualmente asesinatos puntuales, explosivos, y que había una milicia de 20.000, 22.000, 25.000 hombres en Gaza. Yo creo que lo que no vio Israel es un proceso que seguramente tiene más de un año como mínimo de entrenamiento, de 1.500, 2.000 efectivos de jamás en el Líbano, en Siria, que fueron entrenados en combate de localidades, fueron entrenados sin darles indicación de lo que iban a hacer, por una cuestión de contrainteligencia. Lo que no vio Israel fue la transformación de la milicia de jamás, o de un 10% de parte de la milicia de jamás, en una estructura, en una unidad militar con capacidad de operaciones de aire, mar y tierra. Yo creo que eso no lo vio. Por eso, por ejemplo, el cerco electrónico y de inteligencia electrónica que tenía Israel en el sur, por ejemplo, no tenía minas contra vehículos. Mirá, sí, sí, sí. Porque la idea era jamás no tiene tanques, jamás se infiltra a la 3, a la 4, a la 5. Hubo como una propensión a estigmatizar esta idea. El problema es el norte, el problema es Quisbolá, el problema... Jamás es como el primo pobre de los instrumentos de Irán. Y bueno, sucedió que Irán decidió hipotecar, de hecho, los 1.500 hombres que entraron, en su mayoría ya están liquidados, y en los próximos meses la estructura militar de jamás va a ser destruida. Ahora, Irán lo que quiere, justamente, es una gran batalla en Gaza, imágenes de garro, privación, enfermedad, de muerte. Irán sabe perfectamente lo que acaba de hacer. Y se hipotecara a los paletinos de Gaza, por una necesidad que ni es ni árabe, ¿no? Porque los iraníes tienen muy claro que ellos son persas. Son persas, exactamente. Y que son sunitas, así que su afinidad con el mundo árabe, más que todo instrumental. Ahora uno ve claramente el protagonismo que se esperaba que tuviera Joe Biden y los Estados Unidos, donde de alguna manera, creo yo, Estados Unidos tiene la esperanza de controlar un poco lo que Israel... Hay que ver si eso pasa. Pero, en todo caso, me parece que es un conflicto que vos crees que se puede extender en el tiempo, más de lo que parece, ¿o no? Yo creo que Estados Unidos aspira, como Irán, de cada uno de un extremo, es que el conflicto básico se engaza con algunas escaramuzas, alguna chicana, alguna provocación en el norte, pero que se reduzca a un campo de batalla en Gaza que le sirva a Irán para hacer una gran publicidad sobre lo malo que es Israel, lo cruel que es Israel. Obviamente nadie va a decir que Hamas no deja salir a la población civil para usarla como escudos humanos, pero bueno, es parte de la guerra y la desinformación y la mentira de todos los bandos. Ahora, lo que no queda claro es que esto no pueda escalar a una tensión en el norte, sea en el Líbano o sea en la frontera con Siria, y no queda claro que Israel se someta a todas las reglas de empeñamiento minimalistas que le está transmitiendo Washington, ¿no? O sea, las guerras, como diría Krausevich, la niebla de la guerra, ¿no? Entiendo. Uno empieza una operación y después el plan, cuando uno lo mira al final de la guerra, es muy diferente. Esta idea de que, bueno, lo vamos a dejar encapsulado ahí, puede pasar, quizás no pueda pasar. O no, claro, entiendo. Fabián, primero te quiero agradecer mucho por este rato, pero me gustaría para finalizar, si es posible, que nos des tu idea respecto de cómo estamos parados nosotros a la Argentina ante este conflicto. Ya hemos tenido un par de amenazas que no fueron tal, ya se ha disparado el protocolo antiterrorista hace un par de días, y más allá de eso, ¿cómo ves parada la Argentina hasta ante este conflicto? Que, bueno, Argentina ha retaseado un poco un par de cosas, ¿no? Respecto de esta situación. ¿Vos cómo nos ves? Bueno, primero que todo somos un país que consideramos todavía que Hamas no es un grupo terrorista, digamos. Tremendo, sí, sí. A lo mejor el gobierno lo tiene que pensar un poco más, tiene que haber algunas imágenes más para ver si se convence. Es increíble eso, sí, sí, sí. Lo segundo es que me parece que los que tienen capacidad operativa de hacer atentado, como ya hicieron en el 92 y en el 94, donde mataron a más de 100 argentinos, es Irán, y no veo Irán poniendo una bomba a un gobierno afín como es el kirchnerismo, digamos. Claro. Y después todo este tema de que Argentina va a negociar la liberación de argentinos, el tema de los rehenes está en manos absolutamente de Irán, y puede hacer un poco de marketing, entregarle a López Obrador, dos mexicanos, a Lula, tres brasileros. La verdad que las gestiones individuales no van a tener ningún peso, son rehenes de un juego muy superior. Claro, claro, está claro. Fabián, ha sido muy amable, siempre es interesante convocar a gente que sepa para que nos eche un poquito de luz, siempre decimos sobre estos temas, que no dejan de sorprendernos y al mismo tiempo no dejan de ser parte de una historia que sigue modificándose pero que sigue generando muerte, ¿no? Realmente ha sido muy amable por atendernos y por ayudarnos un poco a atender este conflicto que parece lejano. Por favor, gracias a ustedes por la llamada. Pero que es cercano. Gracias, viejo. Un abrazo enorme, Fabián. Hasta luego, gracias. Era Fabián Calle, analista internacional. Nada, analizando un conflicto que recién comienza, ¿eh? Que recién comienza y que va a generar lamentablemente, digo yo, más muertes de las que ha generado hasta ahora. Gracias. Gracias.